Este dragón de Komodo anda furioso. No anda nada feliz. Vamos a ver qué va a ir a hacer. Parece que va a ir por un pollo. Por un pollo. Este dragón de Komodo va a asesinar a un pollo. Y lo va a asesinar. Que está cerca. Ya lo hallo. Y ya lo hallo. Ya lo encontró. Y ya lo ha muerto. Y ya lo hallo. Y ya lo hallo.